Creo que realmente esta persona muchas veces cuando la persona económicamente crece se olvida de la raíz o se olvida donde viene. Y una de las cosas que a veces se piensa en lo económico cuando no se piensa en sí moralmente. Yo creo que ese tipo de persona surge en la política o surge cuando ya la persona crece, se olvida en este caso de, digamos, pierde el estar pensando que está pisando un piso y eso hace que la persona se llene de ego y se olvide en este caso de los demás. En realidad ese tipo de personas lo que hace es dividir la humanidad, separar en este caso culturas y a la vez aparentemente no, pero no sacan tanto a todos los países y en este caso principalmente México y Estados Unidos, económicamente nos podemos ir para abajo por la razón de que entra una división. Cuando haya una división llega el momento a que llega a haber, puede haber un odio, puede haber una, este, eh, podemos, este, pensar, este, discriminación. Eh, puede ser que el mexicano tenga discriminación allá, más fuerte, como también el americano al venir, tiene discriminación aquí. Entonces sería un poco de, de, de conflicto social igualmente con países. Entonces es algo que no, no conviene, realmente es una, algo absurdo.